Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y pongan mucha atención, pongan mucho ojo porque finalmente estaríamos recibiendo la colaboración y actualización que tanto llevamos esperando ya por varios años en la comunidad de Fortnite. Muchísimas personas llevamos esperando que llegue este momento y crean en cuanto les digo que podría estar muy cerca de suceder. Vamos a hablar de esta tan inspirada colaboración y bueno, tenemos que hablar también de muchas otras colaboraciones, ya que podrían estar llegando nuevas colaboraciones, como por ejemplo una nueva colaboración con Life is Strange. También posiblemente vamos a estar recibiendo nuevas skins de los X-Men y dentro de estas nuevas skins con los X-Men podríamos tener una nueva versión de Wolverine, posiblemente un Wolverine Bananin que va a estar llegando, ya que recientemente he descubierto algunos secretos dentro del laboratorio de Fortnite que nos indican a que 100% una nueva versión de Bananin podría estar llegando muy pronto. Así que amigos, todo esto y muchísimo más en este video, tenemos que hablar de muchas cosas, así que en serio asegúrense de ver este video hasta el final y créanme, no se lo van a querer perder. Por cierto, les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal. Si tú también quieres que te salude en mi próximo video, simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y amigos, ya se encuentra disponible el nuevo pase de batalla de la temporada 3. Y es que para todas aquellas personas que quieran jugar conmigo y que los agregue durante esta nueva temporada, les recuerdo que absolutamente todas, si lo escucharon bien todas esas personitas, que vayan a comprar este nuevo pase de batalla o el nuevo club de Fortnite y usen mi código de creador en la tienda. Bueno, si compras el pase o el club de Fortnite y usas este código, tan solo haz un video de la compra y ese video me lo envías a mi Twitter, que sería este de aquí y bueno, también lo tienes en la descripción de este video. Envíame el video de la compra por mensaje privado a mi Twitter. Aquellos que hagan esto, los voy a estar agregando en mi cuenta personal de Fortnite para jugar con ustedes durante toda esta temporada 3. Así que ya saben, código POSOXX de la tienda para el nuevo pase de batalla. Y bien, lo primero de todo antes de meterme una partida al Fortnite, ya que tengo que enseñarles algunas curiosidades, algunos secretos muy importantes. Bueno, pues antes que esto, el día de ayer con la rotación de la tienda, con el cambio de la última tienda, aparte que tenemos todos estos vehículos, pues también han regresado las skins de los Invencibles. Por aquí tenemos el lote de Guardianes de la Tierra, tenemos la skin de Omni-Man, también de Invencible y de Atom F, bueno, de esta chica. Y junto con todas estas skins, pues también tenemos todos estos cosméticos, que la verdad que son bastantes y hay algunos muy buenos. Así que bueno, simplemente quería dejarles saber que esta colaboración se encuentra una vez más disponible en la tienda, por si algo de esto les interesa. Y si se la van a comprar, obviamente no olviden usar el código POSOXD para que yo pueda seguir subiendo video todos los días aquí en el canal. Y bien, no sé si se acordarán, me imagino que sí, porque literalmente fue hace uno o dos días máximo. ¿De qué estás hablando, Poso? Bueno, pues que hace más o menos uno o dos días, le subí un video en el cual hablamos de algunos de los secretos que se encuentran dentro de este laboratorio. Laboratorio, principalmente el más importante, obviamente, pues tiene que ver con estos dos objetos de aquí, estas dos especies de tubos donde claramente pues alguien estuvo encerrado. En este video les decía que yo pensaba que en esta especie de tubo de aquí a la izquierda, pues digamos, teníamos la nueva skin de Wolverine, la nueva versión de Wolverine. Esta nueva versión de Wolverine que llegó hace poco a Fortnite y que actualmente creo que sigue en la tienda de objetos. No estoy muy seguro si sigo o no. Bueno, pues yo les comentaba que tanto yo como la comunidad de Fortnite teníamos la teoría de que Wolverine había escapado de esta especie de tubo. Y que luego aquí en este tubo de la derecha, pueblo de Fortnite quisieron dejarnos un teaser. Ya que claramente si se acercan a él, pues podrán ver que dentro de él se encuentra literalmente una banana, una cáscara de una banana. Bueno, como si alguien fuera comido una banana. Y después de comérsela, pues simplemente la dejó ahí botada antes de escapar. Aquí lo que sabemos al 100% es que obviamente de las personas o personajes que escaparon de este búnker o de este laboratorio, claramente uno de ellos no pudo ser Magneto. Magneto ya lo teníamos hace mucho tiempo como NPC en el mapa. Y creo que hace poco los de Fortnite insinuaron que Magneto fue la persona que vino hasta esta parte del mapa, hasta este búnker. Y con su poder de Magneto, con su arma, pues terminó destruyendo la entrada para que nosotros pudiésemos entrar. O mejor dicho, para que las personas, los personajes que estuviesen aquí adentro, aquí encerrados, pues pudiesen escapar. Por lo cual, Magneto obviamente queda completamente descargado. Magneto nunca estuvo aquí encerrado en este laboratorio. Ahora, como yo les decía, yo pensaba que Wolverine, esta nueva versión de Wolverine de Arma X. Ya que aparte, pues este laboratorio es el laboratorio de Arma X. Y bueno, pues tenemos esta nueva skin de Wolverine, que es esta nueva skin. La sección y la colaboración como tal se llama Arma X. Y bueno, es una colaboración también con los X-Men. Este personaje puede que haya sido uno de los que haya escapado de este laboratorio. Y también en este tubo de aquí, que han dejado esta cáscara de banano. Como ya les comentaba, en el tráiler que tuvimos en el capítulo 2, en la temporada 4, que fue una temporada 100% en Marvel. En este dicho tráiler, en un momento, digamos, del tráiler, se nos muestra la skin de Wolverine. Nos dan un vistazo a cómo iba a ser la skin de Wolverine. Iba a llegar para la temporada de Marvel. Pero segundos después, literalmente nos muestran un Wolverine bananín. Que es una skin que obviamente nunca ha llegado a Fortnite. La razón por la cual les estoy comentando esto es para que entiendan un poquito de cuáles son los personajes que pudieron haber estado aquí encerrado. Y bueno, pues lograron escapar obviamente con la ayuda de Magneto. Ahora bien, cuando subí ese video hace uno o dos días, algo que yo no me había dado cuenta para nada. Y que algunos de ustedes me estuvieron avisando por los comentarios. Esposo, si te fijas en lo que es la parte que está rota del cristal de estas cápsulas, claramente se ve la forma, digamos, la silueta, por así decirlo, de una banana. Como digo, yo no había puesto atención en esto. Cuando empecé a ver estos comentarios, lo que hice fue meterme una partida de Fortnite y sesionarme. O asegurarme de si esto era verdad o no. Y es completamente cierto. Fíjense por un momento en lo que es la parte que está rota. O sea, literalmente, si ponen lo que es la skin de una banana, del bananín de Fortnite al lado. Obviamente no es 100% idéntico la forma, ya que al final del día, pues son cristales que están rotos. Y pues la forma no va a ser la misma. Pero es bastante curioso porque es que literalmente puedes ver ahí un poquito la forma de bananín. Puedes ver la cabeza de bananín. Que bueno, pues es así un poco puntiaguda y digamos hacia arriba. Y no sé, es como que si pones este cristal y al lado, bueno, estaré poniendo una imagen de la skin de bananín. Es como que es muy idéntico. Confirmándonos que es muy posible que bananín o una nueva skin de bananín. A lo mejor un bananín Wolverine, que es lo que la comunidad está teorizando. Es uno de los personajes que logró escapar de aquí. Ahora bien, aquí hay algo raro. Y es que no solo es esta cápsula donde tenemos la cáscara de la banana que tiene esta forma de bananín. Si nos vamos a esta otra cápsula, pues es como que también tiene forma de bananín. Entonces aquí ya sí, la verdad, pues Fortnite nos ha confundido un poco, la verdad. O simplemente esto puede que signifique que hayamos tenido dos bananines. Dos personajes de bananín en Fortnite. A lo mejor dos bananín Wolverine o algo así. Que podría ser una de las nuevas skins que llegue para la nueva temporada, teniendo en cuenta que la próxima temporada también va a ser una temporada con 100% temática de Marvel. A lo mejor tenemos esta skin en el pase. Pero no sé, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que aquí tuvimos a dos bananines Wolverine que escaparon? ¿O simplemente un bananín vino a rescatar a los personajes que estaban aquí adentro? Bueno, eso no tendría mucho sentido porque si no, no tendríamos esta figura, digamos esta silueta de bananín en los vídeos. Sino que más bien tuviéramos la silueta de los personajes que lograron escapar. Es un poco confuso, existen muchas teorías de qué es lo que pudo haber sucedido aquí adentro. Pero bueno, si llegaron a esta parte del vídeo, déjame saber en los comentarios qué opinan ustedes. Que por cierto, a todo esto le tengo que añadir algo muy importante. Y crean o no, pues también tiene que ver y está relacionado con lo que estamos hablando. Ya que recientemente, como sabrán, pues llegó esta nueva skin, esta nueva colaboración con los X-Men, esta nueva versión de Wolverine. Pero es que gracias a un filtro bastante confiable, se ha dado a conocer que pronto recibiremos más aspectos, más skins de X-Men. Así mismo, como lo han escuchado, pronto van a llegar nuevas skins de X-Men. Todo esto gracias a que en la actualización 30.20 se agregó un nuevo set, digamos un nuevo conjunto de X-Men. Pero actualmente este nuevo set, este nuevo conjunto, no está siendo utilizado en ningún cosmético existente. Por lo cual sí, podemos esperar la llegada de nuevos personajes, nuevos caracteres del universo de X-Men a Fortnite. Déjenme saber por los comentarios quién les gustaría que sea. Y aprovechando que hablamos de colaboraciones, podría suceder una nueva colaboración entre Fortnite con Life is Strange. Para aquellos que no lo sepan o no lo conozcan, pues Life is Strange, esto es básicamente un juego, es un juego de aventuras. Y es que recientemente algunos fans por redes sociales, pues han estado compartiendo este concepto. De un carácter, digamos de un personaje de este juego de aventuras de Life is Strange en Fortnite. Este concepto, pues lo han estado compartiendo algunas personas. Y una de las cuentas oficiales, una de las cuentas desarrolladoras de este juego de aventuras, pues ha respuesto a este concepto. Diciendo algo así como Where We Landing y etiquetando a Fortnite Game. Básicamente diciendo a los de Fortnite que dónde van a caer, en qué ubicación van a caer. Que es una frase icónica dentro de la comunidad de Fortnite. Y es Where We Landing, básicamente en qué ubicación del mapa vamos a caer como escuadrón. Así que han puesto esto y al último dejando pues un emoji de unos ojitos. Dando a entender que a lo mejor algo podría estar sucediendo. Esto simplemente tan solo puede que signifique que este videojuego de Life is Strange, pues tan solo quieren colaborar con los de Fortnite. Quieren que Fortnite colabore con ellos. No significa que todavía hay algo pactado o hay algo hablado. A lo mejor los de Fortnite ni siquiera pues han visto esta publicación que ellos les han tirado o los han etiquetado en ella. Pero bueno, si algo podemos decir es que los de Life is Strange, por lo menos sí tienen ganas y están dispuestos a colaborar con Fortnite. Ya que esté sucediendo o no, pues esto ya es algo, el futuro nos estará mostrando si en algún momento llegará a pasar o es algo que nunca sucederá. Aunque repito, por parte de este videojuego y los creadores de él, pues por lo menos lo que son los creadores de Life is Strange, pues sí sabemos que están dispuestos a colaborar con Fortnite. Y es que amigos, tenemos que hablar de la tan esperada colaboración por la comunidad de Fortnite y es la colaboración con Five Nights at Freddy's con FNAV. Pero antes que esto los tengo, buena noticia para los jugadores o los usuarios de iOS, digamos de dispositivos de la Apple. Recientemente los de Epic Games han sacado un comunicado, un nuevo comunicado bastante largo, no voy a leer todo esto la verdad. No lo desviento, me da pereza y creo que ninguno de ustedes pues tampoco quiere que yo le lea esto tan largo. Pero bueno, simplemente en este comunicado los de Epic Games han dicho algo así como que los de Apple ya le han rechazado dos veces la solicitud de notarización de la Epic Games Store. Es decir que ya dos veces los de Apple pues han prohibido o le están digamos rechazando que Epic Games vuelva a la tienda, digamos en dispositivos de Apple. Ya hemos hablado un poco acerca de este tema en otros videos, pero bueno, recientemente en Europa salió una ley y gracias a esta ley pues ahora lo que es Fortnite y Epic Games Store pueden regresar a la Apple después de todos los problemas que han tenido. Pero bueno, ya sabemos como de cabrones son los de Apple que están haciendo todo lo imposible y lo posible para que Epic Games y Fortnite no terminen regresando. Pero bueno, no se alarmen porque les dije que eran buenas noticias si los de Epic Games pusieron este comunicado. Pero minutos después pues pusieron otro dando una pequeña actualización y es que Apple por fin ha aceptado la tienda de Epic Games en iOS. Y bueno, si han aceptado la tienda de Epic Games pues obviamente significa de que Fortnite va a estar regresando pronto. Según ya nos habían comentado los de Epic Games, esto tendría que estar sucediendo ya en los próximos dos meses como máximo. Aunque inicialmente esto tan solo será para Europa. Esperemos que en un futuro pues lo hagan para otras partes del mundo, otras regiones, como por ejemplo pues América para que muchos de nosotros pues podamos jugar también Fortnite en teléfonos, en dispositivos de la Apple. Pero bueno, inicialmente esto tan solo será para Europa gracias a esta ley que han sacado en Europa que permite que la Epic Games Store pues pueda regresar a los dispositivos Apple. Ahora sí, hablemos de Fortnite por FNAF, Fortnite por Five Nights at Freddy's y porque recientemente se está hablando mucho acerca de esta colaboración y de que por fin la tendríamos en Fortnite. Bien, pues todo esto diría que empezó gracias a una de las cuentas de FNAF, una de sus páginas oficiales donde han publicado todo lo que va a estar sucediendo durante el nuevo aniversario de ellos. Todos los anuncios que tienen preparado y prácticamente todos estos anuncios pues estarían llevando a cabo empezando desde el 1 de agosto. Estos son anuncios que ellos tienen preparado gracias al aniversario número 10 ya de FNAF. Sinceramente la mayoría de estos anuncios pues creo que no mucha gente lo va a importar o a lo mejor algunos sí, pero vamos con el verdaderamente importante. Y es el anuncio que va a estar sucediendo durante el día 6 de agosto. El 6 de agosto tal cual como estarán viendo, los de Five Nights at Freddy's tienen preparado un anuncio de colaboración. Que simplemente han querido poner tres signos de pregunta. No han querido decir con quién va a ser esta colaboración, si va a ser con un videojuego, con una película o yo que sé, con otro tipo de cosas. Simplemente han puesto 6 de agosto, tres signos de pregunta, anuncio de colaboración. Una vez el mundo ha visto esto, literalmente todo el mundo ha empezado a hablar de que esta colaboración podría ser con Fortnite. Gracias a que bueno, ya por bastante tiempo sigo hablando de que FNAF, Five Nights at Freddy's, pues podría colaborar con Fortnite. Pero bueno, acerca de este anuncio del 6 de agosto y de esta nueva colaboración, realmente ya habíamos hablado acerca de esto en otro video. Pero la razón por la cual les vuelvo a hablar una vez más de esto, porque recientemente en las últimas horas, la comunidad de Fortnite pues ha empezado a hablar mucho de nuevo acerca de este tema. Gracias a un emote, a un baile. Bueno, baile no, pero es como una especie de gesto. Que se encontró dentro de los archivos del juego. Pero aparentemente la comunidad piensa que este emote, este gesto, que van a ver ahora mismo, podría pertenecer a la colaboración con FNAF. El emote sería este que acaban de ver ahí. Algo a tener en cuenta es que este emote, este gesto, lo agregaron a los archivos del juego hace 6 meses. Más o menos lo agregaron creo que en el mes de febrero de este 2024. Entonces sería un poco raro la verdad de por qué lo agregaron tan antes de tiempo a la salida de esta colaboración. Que ojo, podría ser en el mes de agosto. Si es que este anuncio de FNAF pues termina siendo la colaboración con Fortnite. Con lo cual es un poco extraño, eso es lo primero. Este emote lo agregaron en febrero, lo agregaron muy antes de tiempo. El gesto se llama glitching en inglés, no tengo ni idea en español cómo se llama. Pero bueno, básicamente un emote, digamos de cuando un robot está fallando o cuando lo han hackeado o algo así por el estilo. Y mucha gente piensa que esto podría haber y podría estar relacionado con la colaboración con Five Nights at Freddy's. Esto por la sencilla razón de que este gesto podría ser una referencia a Five Nights at Freddy's. Es algo que se ha podido ver en algunas de las escenas. Sobre todo con lo que son los robots de Five Nights at Freddy's, con los animatrónicos. Yo personalmente de Five Nights at Freddy's no sé mucho. O sea, sí conozco el juego. Pero no me sé mucho de su lore y de todas las escenas y de todo este tipo de cosas. O sea, no es que sea un experto. Así que si hay algún experto de Five Nights at Freddy's que sé que los hay y posiblemente vean este video. Pues que déjense en los comentarios si creen que este emote de glitching realmente sí podría ser una referencia a Five Nights at Freddy's. Leyendo muchas cosas de la comunidad de Fortnite y todo lo que están publicando. Pues aparentemente sí, podría ser claramente una referencia. Pero es algo que obviamente pues no podemos confirmar al 100%. Si este emote o gesto terminará siendo esta colaboración o simplemente es un emote que yo que sé lo metió en febrero. Y nunca lo han sacado. Que es bastante raro que hayan metido este emote en febrero y hasta ahora no lo hayan sacado. Yo creo que a lo mejor se lo están guardando. Por ahora simplemente nos toca esperar. Tendremos que esperar más específicamente al día 6 de agosto. Es cuando esta cuenta de FNAF va a estar anunciando esta colaboración secreta. Esperemos que sea con Fortnite. La verdad que es algo que ya vamos esperando ya bastante tiempo. Pero bueno amigos, por ahora eso es todo lo que tengo que decirles por este video. Espero les haya encantado. Espero les haya servido de mucha información. Hemos hablado de bastantes temas. Así que si les ha gustado pues no olviden obviamente darle me gusta y suscribirse con la campanita. Y ya saben, hemos entrado en un nuevo mes al mes de julio. Así que asegúrense, es muy importante en serio usar el código PozoXD en la tienda. De esta forma me apoya mucho. Y bueno, si ya tenían ante mi código, simplemente vuelvan a ponerlo en la tienda. Ya que cada mes pues el código se reinicia. Así que PozoXD en la tienda. Ahora sí, sin más, nos vemos aquí en un próximo video. Adiós, adiós. 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 ¡Gracias!